Mi nombre es Juan Al Lozano y soy un fútbol freestyler. He venido hasta aquí a la ciudad deportiva del Villarreal a retar a algunos de sus jugadores. El freestyler tiene mucho de artístico y, como estoy entre artistas del balón, seguro que no tienen ningún problema con el desafío. Encantado. Encantado conocernos. Bueno, ¿sabéis algo de freestyle? ¿Habéis visto vídeos, no? Sí, bastante. Bueno, pues de ver se aprende. Yo aprendí viendo vídeos. Empecé viendo un vídeo de Ronaldinho. ¿Hacía tres vueltas? ¿Y eso hacía? ¿Habéis visto el fútbol? Dale, vale, estoy visto. Nada, os explico. El freestyle es eso. Bueno, ya lo veis. Hacer malabares con el balón. Malabares con el balón de fútbol. Entonces tiene tres estilos principales. Uno es el lower, que es algo que estabais haciendo un poco. Truquitos con los pies. Los futbolistas tenéis un toque especial. El estilo upper, que es con la parte alta del cuerpo. Y luego está el estilo sit down, que es sentado en el suelo. ¿Vale? Madre mía, mía. ¿Ves ahí descruzas? Si yo tengo el pie grande, no se me queda, ¿eh? A ver si me da para pasar la piel. ¿Esto los brasileños no lo veáis en la sangre? Y que te roce cerca de la cabeza. Eso es. Ya está. ¡Olé! Qué buena. No me voy a subirla así, ¿eh? ¿Cómo hacías? Tú pasabas la pierna por encima todo el rato, ¿no? Sí. Como baile, ¿no? Sí, eso mejor, sí. Seguro que sabéis a vos. Ahí me ganáis seguro. Encantado, ¿eh? Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Aquí está muy bien. Ha sido un placer. Encantado, sí. Mucha suerte en la temporada. Encantado. Y nada, ir practicando, ¿eh? Por las clases. Volveré y a ver qué habéis aprendido. Ya lo habéis visto que donde hay calidad hay freestyle. Y nada, nos vemos en la próxima.